Me siento tan bien, pero no voy a acabar Me encanta saber que soy el afortunado Que siento libre en el sabor de tus labios Que me siento libre en los labios No voy a llorar Rubocas, mijos, con tan solo decir Es que a mí no me encuentro en el sabor de los labios Que siento libre en el sabor de tus labios Es que fue con estos labios ¿Cómo no he enamorado de mí? Es una forma de ser tan sencilla Tu amor es el que siempre tus guías Me fascina tu hermosa sonrisa ¿Cómo no he enamorado de mí? De lo dulce que salvo en tu piel No puedo decir que todo lo ves Tus caprichos me gustan también Y mientras caminan y por ese motivo Estas pasas en ser mi piel No puedo decir que todo lo ves No puedo decir que todo lo ves Yo siento la luz de tu amor, yo siento la luz de tu amor Cómo no he dado el aire, de tu forma de ser necesitada Tu amor se me cita en las que llegas, me fascina tu hermosa sonrisa Cómo no he dado el aire, de tu forma de ser necesitada Yo no sé que todo lo ves, tus frutas me gustan también Y en esta vida y por ese motivo, es tan fácil ser mi fiel Muchas gracias, muchas gracias